¿Cuál es el peso de tu paddle racket? 3'75 ¿Usted usa el lead en el top para hacer el top heavy? No, pero tiene el balance arriba Para atacar mejor Sí, para el smash Para que me ayude Para que me ayude ¿Cuántos overgrips usas? Solo uno ¿Qué recomiendas a los jugadores de club? ¿Cuántos overgrips usas? Es que va dependiendo un poco del tamaño de la mano Y la comodidad de cada jugador Hay jugadores que tal vez tienen la mano muy grande Y les gusta un grip pequeño Otros lo contrario Yo como que me baso mucho también en la comodidad del jugador O sea, no sé, para mí es más importante defender Un grip o lo que sea Pero tal vez otro jugador se siente más cómodo con otras cosas Y yo creo que lo más importante es que uno se sienta cómodo ¿Eh? No me ha quedado claro todavía Sí, pero espero defender otra ¿Defender? Gracias 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 Gracias